¡Bueno Willy! ¡Nuevo mapita de Goldfit! ¡Nuevo mapita de Goldfit! ¡Y ya estamos listos! Fargan está... ¡Uy! Aquí arriba dice ¡Bienvenidos! Este es mi primer mapa para ustedes ¡Uy! Esto es para... ¡Tortícolis, eh! Con esta mirada hacia arriba ¡Tortícolis! ¡Tortícolis, sí! ¡Tortícolis! Me apodan Hansa Boss Pero pueden gritar ¡HANSA! ¡HANSA! ¡El mapa lo dice en stream! ¡Hare muchos más mapas! Bueno, si te... si te damos el consentimiento Exacto, si te dejamos Porque al final del vídeo Gritaremos si queremos que hagas O no más mapas Todo depende de cómo esté el tema Depende si es de hoy en uno o no ¡Es hoy en uno! Eh... pues... Para mí sí que ha sido de hoy en uno Para Fargan sí que ha sido el reinicio De la alegría Para mí al parecer son hoyos en uno Para Willy se puede quedar sin ningún tipo de problema Y para Fargan Ya está pillando ¡HANSA! 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 ¡Qué asco de mapa! ¡HANSA! ¡HANSA! Yo me quedaba aquí Bueno, si me reinicia ya es un robo a mano armada Bueno, no sería la primera vez que me encuentro con un robo así Bueno... ¿Sabes lo que dicen mucho ahora, no? ¿El qué? ¡HANSA! 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 ¡HA! ¡HANSA! ¡head! ¡HANSA! ¡HANSA! HANSA! ¡HANSA! Y hoyo, siiii Eh, Willy, he tirado y me ha llevado directamente a lo yo, así soy yo ¿Cómo lo ha hackeado? Con salero No te creo que se pueda hacer Buscando otra cosa Haya encontrado esto Increíble, increíble Vamos Deje a lo 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 Adiós, pero esto va a dar muchas revoluciones Eh, bueno, más rápido he visto yo Vámonos, soy un tres Fargan en dos Venga, que asco, que asco Fargan Muy bien Oh yeah Cuidado que te vas por agujero eh Que ratón ese agujero Fargan como siempre le gusta ponerse bien Que ratón ese agujero Oh yeah ¿Lo pasa? ¿Cómo no lo va a pasar? ¿Cómo no lo va a pasar? ¿Tienes unas cosas? Hombre, cuando lo haces bien, lo haces bien Hay cosas que hay que decirlas Fargan está muy callado, Fargan ha encontrado un hackeo ¿Qué? Madre mía Madre mía Madre mía del amor ¡Que mozo! Que ponía al final Uy, Fargan No llegas ¿Dónde está el hoyo? ¿Dónde está el hoyo? ¿Dónde está el hoyo? Hackeando Hackeando Golpea con fuerza en la rampa ¿Qué ponía al final, Fargan? ¿Qué ponía al final? ¿Qué ponía al final? ¡Golpea con fuerza en la rampa! ¿Pero qué dices? Un poquito a la izquierda, eh ¿Pero dónde está el hoyo? Si no le veo Molino, GA Pero por este lado no hay molino No entiendo No entiendo Un poquito más a la izquierda, eh Es que claro, cuando pones rampa A ver, voy a ver si es esta rampa ¿Pero cuál es? ¿Pero qué dices? Pues yo no he metido en la otra ¿Será esa? No, pero si yo no he metido en la otra Pero vamos a ver, vamos a ver Eh, me queréis robar el mapa, ¿no? ¿Me quieren robar el mapa? Pues venga Golpea con fuerza en la rampa ¿Qué rampa? ¡Esta! Pues yo ya lo he metido Pero es ya mucho más fuerte No entiendo nada No entiendo nada Pero porque te ha reiniciado Dale a F Te ha reiniciado aquí Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía ¡Qué robadas! ¡Qué robadas! ¡Qué robadas! ¡Qué robadas! ¡Qué robadas! ¡Me hacen increíbles robadas! ¡No paran de robarme! ¡Mapas! Uno tras otro Eh, ¿Puedes decirlo ahora sin llorar? Bueno, he ido... ¡Wuuuh! ¡Qué asco! Uy, no llores, Willy Pero bueno No digas nada, está al principio Sí, sí, lo que tú quieras Por eso sigues tirando, ¿no? Ratón No digas nada, pero bueno Pero bueno, bueno, bueno Pero vamos a ver, vamos a ver Encima, si tiras fuerte Si tiras fuerte, te vas fuera Si tiras fuerte, mi mamá me dice Mi mamá me dice Tú ríete, que te vas a llorar luego al final, hombre Mi mamá me dice Que si tiras fuerte Siete 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 Siete, que risa tú A ver Fargan, eh Fuera odio, eh Fuera odio Yo no odio para nada a este creador de mapas Eh, bueno, se llama Hassan 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 Vale, yo voy a meter en esta, si no te importa Bueno, hay un cuchillo ahí que... Supongo que querías hacer esto, ¿no? Eh, bueno, pues otro mapita de suerte Ni tan mal, eh Ah, que es el mismo No, Fargan Pero me ha reiniciado Le ha reiniciado La suerte que no tuvo Se la han dado Toma, pues toma Pues listo Le han reiniciado La suerte que no tuvo Le han dado Bueno, eso es cuestión de... El que la sigue, la consigue Y el que no... Pues se queda con... Toma Toma Quieren un mapa de suerte Y que Fargan tal Pues se lo dan Y si ven que aún así... ¡Oh! Si ven que aún así Y sigue llorando Le vuelven para ganar Otro mapa de suerte ¡Qué rabia! Pero Willy, no llores Pero no llores Como me has dicho antes a mí Si es que esto no se sabe Nunca cómo termina, ¿sabes? Eh, no lo sé, la verdad Claro, nunca se sabe, tío Puede terminar bien Puede terminar mal Puede terminar de muchas formas Pueden robarte una vez Pueden robarte otra vez Pueden robarte tres ¡Oh! ¡Qué suerte, chaval! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte acabas de tener! Si hubiera sido un poquito más rápido A lo mejor No, no, mira que hay encuesta, eh A ver, te reinicia, tío ¡Guau! ¡Qué rabia! Te da más fuerte, te da más fuerte Que lo hackeas, eh ¡Qué asco! De verdad ¡Qué asco! ¡Oh! Como te quedes ahí, te reinicio Y sería una lastión ¡Mmm! Bueno, venga Vamos a seguir robando ¡A seguir robando! ¡A Fargan! ¡Que le dan! ¡Lor de suerte! ¡Rrrr! ¡Agaralos! ¡Agaralos! ¡Y otro a mano armada! ¡Rregalados! ¡A Fargan! ¡Así es! ¡Fargan y suerte! ¡Búscase en el diccionario! ¡Suerde y sale la cara de Fargan ahí! ¡Exacto! ¡Sabe mi cara! ¡Uy! Como te quedes ahí del inicio ¡Pff! Sería Sería una lástima, eh Sería una robada más Pero bueno, tengo tres minutos Malos y... Bueno, menos mal que tienes tiempo de sobra, eh Mira, ahora vas bien Vas bien ¡Vamos! ¡Venga, entrete! ¡Vamos! ¡La robada! Ya, dos mapas y suerte Los únicos que a Fargan se le han dado bien ¡Mmm! ¡Qué rabia, eh! ¡Uy! Volver a bajar por ahí Fargan Fargan, Fargan ¡Si vos, si vís, pasen, Parabellum! ¡Parabellum, parapetum! ¡Qué suerte! ¡Qué tira aquí! ¡Le sale bien! Bueno, hoy no me voy a objecar Hoy creo que la destreza Nos va a dar a todos una lección Sí A todos menos a ti, querías decir Fargan se le está complicando Creo que quería hacer algo tal que así Y cuando ponen uno de destreza Sin duda Bueno, lo sabe la suerte que ha venido Toma, destreza ¡Ay! ¡Cómo se ve que Fargan Solo le salen bien Los mapas de suerte ¡Miramos! ¡Otro de suerte! ¡Vamos para allá! Eh, ¿qué de suerte? Si hay que meterla ahí al fondo ¿Qué dices? No Voy a intentar meterla Fargan es una rata ¡Qué buen empujón, eh! Si me espacen, Parabellum, eh Para P.E.T.U. Esto es que se te alineen los astros Ocho veces al año A la hora de comer Eh, bueno, he tirado a una velocidad Y bueno, en lo que tardas en caer, Willy Porque se habla de lo que tardas en caer abajo Sí, creo que no lo comentan en los libros de historia No, no lo comentan Pero no lo comentan nada, eh Además No lo comentan nada Aún así Si me espacen Lo ha metido Fargan en cuatro ¿Qué hay aquí abajo? ¡Uajajajajaja! ¡Uajajajajaja! Que está la meta abajo ¡Uajajajaja! ¿Cómo se puede tener esta suerte? O sea, lo he podido meter como cinco veces Pero no, había que tirar justo aquí abajo Justo aquí abajo Y esperate que creo que va afuera Eh, voy dentro, Franca, quédate la boca Esperate que creo que va afuera ¡Ay! Voy dentro, nada ¿Vas dentro tú crees? Una cena, apostamos una cena Ah, que encima de la mesa ¡Una cena! Yo no me he apostado nada, Fargan Todavía me deves tres cenas tú Pues nada, eh, a esperar A esperar a ver si salga No podrán derrobar Alguna mitad que no sea de robos Porque Fargan, tú lo haces mejor en los juegos de robar, ¿no? Sí, pero este de todas formas es precisión Solo tienes que tirar y meterla, ¿sabes? Sí, bueno, las ramas de los árboles igual influyen un poco, la verdad Sí, igual las ramas de los árboles influyen un poco Como con la que vas ahora, con la que te vas a dar ahora ¡Pum! Ramita de árbol, vamos Ah, que encima tienes que tener la suerte Eh, bueno, es ahora más perfecto Es deslizándote poco a poco Pues nada Venga Pi, 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 pi Hassan, Hassan, Hassan Hassan, Hassan, no hagas mamá pa Hassan No hagas mamá pa Todos los sueños que han puesto de habilidad los he ganado Uno que han puesto de suerte Bueno, tres Que han puesto, uno si me ponen Aquí una rama, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Claro, claro ¿Qué tiene esto de habilidad? ¿Qué tiene esto de habilidad? ¿Qué tiene esto de habilidad? Explícamelo No, nada, nada, nada Este, por ejemplo, lo ponen de habilidad Y yo, este lo gano Este es muy bien Este lo gano Pues yo lo voy a hackear Esto no voy a hackear nada con esa carácter por gata Ah, pero no se puede hackear Muy bien Lo he intentado, ¿eh? He intentado hackearlo, pero por lo visto no se puede hackear No se puede hackear No Bueno, ahora tengo el dilema Izquierda a la derecha Viene al contrario del que vayas tú Bueno, si vas y vienes, pues a lo mejor Eh, bueno Si me roban Para Belu Para Para Petum ¿Tú sabes lo que es un para Petum? Eh, tú eres un para Petum Vale Yo, por supuesto, hago el 6 Sí, porque bueno Eh, se me ha ido a buscar Como este es de destreza Pues bueno, pues nada De destreza De destreza De destreza De destreza De destreza A ver Uno de destreza, ¿no? Uno facilito Venga Yo si no te importa Lo meto en uno Que ya nos vemos mañana Te importa, lo meto en uno Venga, Willy Chao Eh, me acaban de robar Eh, me acaban de robar Me acaban de robar No pasa nada Lo puedo volver a hacer perfectísimamente Lo puedo volver a hacer perfectísimamente Y... Clean, clean, clean Clean, clean, clean Eh, no paran de robar esto, ¿no? Vale Revuelto dentro Vale Veo que es puro azar Vale, ya está Efectivamente Confirmamos que era azar Confirmamos que era totalmente Al azar Al azar Al azar Al azar Hazan Parece Estamos invocando un demonio, ¿verdad? Sí, al demonio Fargan Eh, el demonio Fargan, ¿por qué? No sé No sé No sé No sé No sé nada No sé Yo no sé nada Eh, bueno Bueno Me acaban de robar Venga Hoy en dos Uno sencillo De precisión Y tal Uno sencillo Tiene Uno sencillo Pero apuntaron a Diana Yo no sé Cómo quieres que lo llame Pero lo veo Estaba complicado este La verdad Estaba complicado, ¿eh? Bueno, pues Para haberlo hecho en cinco Y yo en dos Está bueno Pero se me ha complicado arriba No, aquí Esto ya es facilísimo Algún tipo de complicación había Vale Esto me gusta ¿Quieres tirar, Willy? ¿Quieres hacer los honores? Sí Venga, pelele Toma, pelele Pero ¿qué me estás contando? Pelele ¿Qué me estás contando, tío? Pelele Se puede hacer saltando Si rebotas justo En el ángulo perfecto Nos enseñaron Nos enseñaron En unos mapas a rebotar, Willy No te acuerdas Ah, que encima estoy en uno Vale, vale, vale No te acuerdas Que nos enseñaron a rebotar En unos mapas De suerte De suerte Pues venga Otro más Que tiene que quedar justo Rebotando Venga, pues nada Qué suerte, de verdad Qué suerte Qué suerte Venga, por favor Una habilidad Que no tenga Una habilidad Para nada El anterior era de habilidad Para nada Que va a tener la habilidad El otro Que va a tener la habilidad El otro Si ya tira falta La vez rebotar La vez rebotar Que nos enseñaron Un saludo Que testiculaco Te acabas de llevar Bueno, espérate Que me he llevado otro Pues nada Ojo Ojo Yo voy a tirar así Rebotando Porque nada Me puede salir mal Vale Bueno, te puede salir mal En cuanto te pongas La habilidad Ahí seguramente Te salga bastante mal Bueno, ya he puesto unos cuantos Y no he visto Que hayan tenido muchas complicaciones Ha sido los que he ganado yo Ratón No he visto muchas complicaciones De la habilidad Tampoco, la verdad Supongo que quería Muy buena esa Uy, qué rabia Qué asco Qué asco De qué país soy Pero si está clarísimo Si lo he dicho Lo queda de Argentina Vaya Genial Vuelvo a bajar Porque mi suerte es así Ah, eres de Bolivia Ostras Como me apodan Toma Venga, también me la sé Ya lo hago yo, eh ¿Quiere ser el mejor youtuber? ¿Tú crees que será él el mejor youtuber, Willy? Eh, probablemente sea yo A ver Le voy a dar a él Éramos todos Muy bien Bueno, creo que yo no era A mí no me ha puesto meta ¿Te gustó la mamá? ¡No! ¿Ya? Pues, hombre Perdón si hubo errores Aquí me estaba intentando apuntar yo Sí, sí Aquí la miniatura Aquí la miniatura Prepárate, Willy Prepárate para la miniatura Se piensan que esta miniatura nos gusta, yo creo Eh, las que se ve todo el mapa así Pero esta miniatura Aquí no me entra nadie a vídeo, eh A ver Vamos a ver qué ha pasado A ver qué ha pasado A ver qué ha pasado A ver cómo me han robado Tiene que estar muy justo, eh ¡Me lo imaginaba! ¡Claro que sí! ¡Qué robado! En cuanto que ponen un mapa así Se ve a la lengua Pues muy bien, parada Enhorabuena por ser un ratón Es que he puesto el queso He puesto el queso encima de la pelota Claro Claro Eso es lo que no te debías hacer Poner el queso encima de la pelota Claro, porque ahí ya estaba Estaba todo pescado en el queso Estaba oliendo el queso todo el rato